En cualquier país del mundo, el matrimonio de José Félix Lafori y María Fernanda Cabal deberían estar presos, pues menos en Colombia, donde reina la impunidad en cabeza del fiscal y de la justicia. Ahora tenemos un nuevo escándalo. Todo indicaría que María Fernanda Cabal y José Félix Lafori estarían cometiendo un delito que se llama constreñimiento al elector. Pero para eso vamos a hacer un resumen de cinco puntos. 1. El señor José Félix Lafori tiene un escándalo que todavía está en la impunidad por el tema de manejo de los recursos de parafiscales. 2. El señor José Félix Lafori, además de eso, contrató a José Miguel Narváez, el determinador del homicidio de Jaime Garzón y uno de los cinco ideólogos más importantes que tuvo el paramilitarismo. De hecho, Fedegán siempre ha tenido relaciones con grupos paramilitares, Verbo y Gracia, el que estuvo antes de Fedegán, Bisbal Martelo. 3. También en 2018 se conoció un escándalo de la famosa vaquita por la paz, donde también habría constreñimiento al elector para votar por María Fernanda Cabal. 4. Esta vez se constata o habría una denuncia que indicaría que a cambio de vacunas se estaría pidiendo el voto hacia María Fernanda Cabal, lo cual es un delito que se llama constreñimiento al elector. 5. Y quinto, en 2018 la campaña de María Fernanda Cabal fue financiada por personas naturales y jurídicas señaladas de despojo de tierras. 6. Por eso este matrimonio debería estar preso, en cualquier parte del mundo estaría preso, menos en Colombia. Y otra vez, el fiscal no hace nada, pero además se comprobó por unos audios que la señora María Fernanda Cabal habla con militares casi en tono de golpe de Estado. 6. Esa sería la sexta cosa y aún así dan clase de ética política. 7. ¿Qué es la política de 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 la política? 7. ¿Qué es la política de la política de la política de la política de la política?